Les presentamos a Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta de Comunidades en Albacete. Muchos ya le conocerán por qué ha ido saltando de cargo en cargo durante más de 20 años y siempre ha subido en su coche oficial. En 1995 entraba al Ayuntamiento de Villarrobledo como concejal de personal. En 2001 ya era delegado de Industria, en seis meses presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Villarrobledo. Tras dejar a este Ayuntamiento prácticamente en la bancarrota, su partido lo oculta como senador en 2011 y deja que las aguas fluyan para en 2015 hacerlo delegado de la Junta en Albacete. Eso sí, su herencia ha dejado una huella imborrable. 52 millones de euros en deudas globales en el Ayuntamiento de Villarrobledo, 4.000 facturas sin pagar, 12 millones de euros de deuda proveedores y más de 230.000 euros en restaurantes, comilonas y fiestas. Frecuentes han sido también y son sus visitas al juzgado. En 2010 se llegó a imputar a todo su equipo de gobierno por la aprobación del Acuerdo Marco de Funcionarios. Una de las visitas más polémicas la relacionada con el Viñarroc y los 600.000 euros desaparecidos. Por cierto, una causa contra el Ayuntamiento de Villarrobledo, que ya se ha encargado su lacayo Alberto González, actual alcalde del municipio, en archivar. Fue una de las primeras funciones que acometió Alberto González al entrar como primer edil. Quiso hacer lo mismo con el caso Ventas de Alcolea, pero afortunadamente sigue su curso en tribunales. Como ven, la trayectoria política de Pedro Antonio Ruiz Santos tiene un nombre, Corrupción, y en su coche oficial se suben también muchos enchufados a lo largo de su historial. Al menos dos viajes de ida y vuelta le pagamos al delegado cada día en su coche oficial, porque Pedro Antonio Ruiz Santos tiene una asignatura pendiente, la del carnet de conducir. Con políticos así no vendría mal una dimisión y dejar entrar sabia nuevo al partido.